Transmisión, su canal de cable, por sintonía Canal 2. Presenta, una producción de Multimedio Juntos. La realidad con la conducción de Ariel Formini. La noticia de todos los días. Sucesos, editoriales, invitados, política, cultura, deportes. Por Canal 2, otro producto de Multimedio Juntos. Somos el medio. Televidentes de Transmisión, Canal 2, Mina Clavero. Bienvenidos aquí comenzando esta entrega de noticias por esta pantalla de Canal 2. El canal local llegando a Mina Clavero, Villa Cura Brochero y Nono. Muchas gracias a la gerencia, a los directivos de este canal por empezar a acompañarnos. Vamos a confiar también en esta producción televisiva, periodística, llevando todas las noticias de lo que sucede en esta parte del Valle de Traslasierra. Son muchas las noticias que vamos a compartir a partir de este momento, los sábados y los lunes, durante 60 minutos, con la misión de llevar la noticia de esta parte de nuestro Valle de Traslasierra. Señor director, vamos a comenzar con la primera entrega de noticias. Tiene que ver con esta jornada, esta reunión de directores que se llevó adelante en el Instituto Carena de esta localidad de Mina Clavero. Bueno, allí participaron directores de diferentes establecimientos educativos. Tuvimos la palabra de Daniel Jacobo, que nos habló de esta jornada extendida. La jornada trata sobre los informes de progreso escolar referidos principalmente a jornada extendida. Para eso, ha venido gente de Córdoba, la parte de asesoramiento y acompañamiento de jornada extendida, técnicas del Ministerio de Educación y administrativos que hacen referencias sobre jornada extendida. Bien, ¿cuáles son algunos temas centrales? El tema principal y central es los informes de progreso escolar referidos a las jornadas extendidas. Va a haber modificaciones con respecto a cómo vamos a informar o acreditar las jornadas extendidas en los informes de progreso escolar. No se va a hacer ahora en el primer trimestre, sino a partir del segundo trimestre. Bien, ¿cuál ha sido el resultado de estas jornadas extendidas? Bueno, ah, el resultado de las jornadas extendidas, y recordemos que son seis horas, una escuela de seis horas, hoy hablamos de escuela de seis horas, en el cual hay varios campos formativos, en el cual lengua extranjera, educación física, ciencia, literatura y TIC, todos esos campos vendría a ser, y artística. Todos esos son los campos que hemos incrementado en un 50% la jornada habitual que teníamos antes, jornada que era de cuatro horas a hora. Lo que decíamos normal, por decirlo de manera. Sí, decíamos normal, pero hoy las exigencias de la vida, las exigencias de la vida moderna cada vez nos van exigiendo, por ejemplo, tener mayor conocimiento de informática, artística, que antes, bueno, hoy la escuela está brindando este espacio, vendría a ser que antes, a lo mejor los chicos, bueno, pagaban una academia, o pagaban a lo mejor para ir a aprender informática, o para ir a aprender inglés. Hoy en un solo lugar, digamos. Hoy la escuela está ofreciendo esos espacios, digamos, de espacios formativos. ¿Cómo lo toman los alumnos? Digo, porque si bien forma parte de lo que es la estructura y del modelo de educación, ¿cómo lo toman los alumnos? Sabemos que muchas veces, bueno, se habla de esto de muchas horas, que muchas veces llegan agotados, pero ¿hay esa iniciativa de los chicos que se sienten entusiasmados? Mira, generalmente los chicos se sienten entusiasmados, se sienten muy entusiasmados, porque principalmente te doy un ejemplo, para las escuelas como artística, informática, a todas estas les gusta a los alumnos trabajar. ¿A qué alumnos no les gusta estar trabajando hoy, hoy por hoy, en una computadora, sentado haciendo un trabajo, en la parte de educación física? Hay algunos, bueno, que depende, ¿viste? Pero en general a los alumnos les está gustando. El único inconveniente que generalmente a veces ponen, ponen más el inconveniente en el comedor que en otra cosa, ¿viste? Pero en realidad lo del comedor y todo lo demás, como le digo yo, hoy por hoy un sándwich come a las 2 de la tarde, generalmente todos los hogares hoy están comiendo 1 y media a 2 de la tarde, y los padres a veces no lo entienden, ¿viste? Y es un punto de vista, o sea, pero lo más importante es que hoy se están dando estos espacios formativos en la escuela, y que le van a servir principalmente el secundario, quien no tiene inglés, quien no tiene informática. Usted sabe que, de verdad, lo que menciona Jacobo, cuando se habla mucho de esto, de que se ha perdido ese lazo familiar, esa costumbre tradicionalista donde nos reuníamos en ese momento del almuerzo o la cena, casualmente, con el papá, la mamá, los hijos, y hoy por un montón de cuestiones, no solamente por esto, por razones laborales, se ha perdido. ¿Coincide en este sentido? Y habría que ver, habría que analizar, habría que ver, digamos, cuál es el sentido de estar almorzando a veces, como yo te estoy diciendo, si el sentido de ir a estar almorzando y tener el televisor prendido, pero te vuelvo a decir, hoy qué hogar, qué padre o madre no trabaja hasta las 2 de la tarde, la mayoría de los padres o madres trabajan hasta las 2 de la tarde, y lo otro, lo más importante que se ha venido trabajando, vendría a ser desde el Ministerio de la Provincia y Corte y todo lo demás, son las, cuando más horas tenés de aprendizaje, mejor vas a salir preparado. Si supongamos, por ejemplo, desde el nivel inicial, antes teníamos sala de 5, hoy estamos incluyendo sala de 4, hoy estamos incluyendo en algunos lados sala de 3, y tal es el caso, doy el ejemplo, que se está trabajando hoy en la Escuela San Martín de Villa Dolores, que se está, hoy ya los alumnos en el edificio nuevo, que se está, ya están los alumnos trabajando en esa escuela y se están incluyendo, son 3 años más. Cuando nosotros íbamos a la escuela, ¿cuántos años de jardín teníamos? Uno. Hoy estamos ofreciendo 3 años de jardín, imaginate los niños cómo van preparados para el primer grado. Jacobo, ¿de cuántas localidades participan hoy? ¿Cuántos directores y de cuántas localidades? Están participando de 2 departamentos, del departamento vendría a ser, de la zona de Mina Clavero, vendría a ser, San Alberto Este sería, y San Javier Sur. Bien, Jacobo, por último, ¿cómo vienen trabajando del Ministerio de Educación de la Provincia con estos programas? ¿Se han aumentado programas para este año? ¿Cuáles son los proyectos que van quedando? Programas no, se siguen manteniendo los programas que tenemos en el Ministerio de Educación, en general, se siguen manteniendo. Estamos en el programa de formación permanente, que está en la capacitación que están realizando los docentes. Jornada extendida, las escuelas generalmente urbanas están trabajando con jornada extendida, las escuelas rurales se van incorporando de a poco, porque es toda una temática diferente. No es que no quieran poner en las jornadas extendidas, sino que tenemos que disponer de las personas que vayan a la ruralidad para jornada extendida, que es todo un tema de trabajarlo. ¿Cómo les va yendo con eso? Digo, ¿hay material humano para llegar a esos lugares? Eso, se está trabajando de a poco, en las escuelas que se pueden implementar, que se dispone con la gente, se está trabajando. El hospital de la localidad de Mina Clavero viene trabajando muy bien, vienen estos programas de vacunas, hablando del invierno que ya está con nosotros, a pocos días de comenzar, la vacunación antigripal, de qué manera se sigue trabajando, cómo se ha mejorado a partir de esta gestión que lleva adelante el director que hace pocos meses asumió, estamos hablando del licenciado Francisco Acosta, que nos habla casualmente de todos los programas de vacunación, del personal, de la guardia, y todos los proyectos en curso en este 2018 que tiene proyección para llevar adelante el hospital de esta localidad de Mina Clavero. Bueno, nosotros acá en el hospital hemos pasado, me tocó a mí asumir a fin de año, así que nos tocó un poco, me tocó, porque bueno, yo ya venía trabajando en cargar todo lo que era temporada, porque la población se triplica, casi triplica acá en la zona, así que bueno, vamos a montar un operativo desde recepción, la recepción es, a ver, para explicarte un poco, una guardia, cuando uno va a la guardia, generalmente uno se topa con que no te recibe nadie, y cuando no te recibe nadie, los ánimos se caldean, y cuando no se caldean, se complica el tema, más cuando ha habido tanta gente, se potencia. Entonces, bueno, pedí colaboración para que el servicio de recepción atendiera de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, y los días domingos desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. De esa forma, se cubría el rango donde más concurrencia de gente había, y se habilitó también un consultorio de hidratación. ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría de los casos, de acuerdo a estadística, que pude ver y observar, la mayoría de temas de tipo de arregla, insolación, golpe de calor, bueno, todo este tipo de cosas, entonces necesitaba, entonces para no tener una cama fría ocupada con un paciente que estaba hidratándose con algún suelo o algo, teníamos otro lugar para que esa cama fría quedara desocupada y pudiera tener más gente, o sea, pudiéramos tener más cantidad de gente. Bueno, el número de guardias con respecto al año, durante la temporada se atienden casi un 70% más de personas, o sea, que es bastante. Así que bueno, nosotros hemos pasado la temporada, la hemos pasado bien, se ha atendido toda la gente, se han resurgido casos, y bueno, y ahora que a partir de ya de marzo, ya empezamos con la actividad normal en el hospital, así que hemos emprendido un par de obras que hacían falta el hospital, desde el quirófano, hemos hecho también una parte en acceso a lo que es el zoom al hospital, que era una rambla que estaba totalmente destruida, así que bueno, la hemos refuncionalizado, la hemos puesto todo, y ahora tenemos la goma antihidrizante para poner, que no tenía, así que estamos con ese tema, y bueno, y haciendo cosas, tratando de ver cómo mejoramos el tema de la calidad de atención a los pacientes. Sí, es una cuestión esta, ¿no? Se cuestionó mucho siempre la atención a la gente desde el hospital, ¿cómo están hoy en cuanto a recursos humanos? ¿Cómo siguen brindando este desafío? Porque sabemos que siempre la gente, lejos de felicitarlos, muchas veces por la buena atención, siempre está, o sale a la luz el reclamo. Sí, bueno, justamente, pero eso es parte, eso pasa en parte porque bueno, por ahí no se atiende a la gente, y cuando uno se atiende, uno habla de los médicos, los médicos hacen un gran esfuerzo, yo siempre, me parece que una vez hablé con vos y te contaba, si uno pone una cámara de una guardia, realmente es un trabajo que es muy complejo, tanto para los profesionales como para la gente que va a hacerse tener, y un dolor de garganta para mí en una guardia es tan importante como aquel que tuvo un accidente en la vida pública. Pero bueno, más allá de eso, seguramente siempre suceden cosas que van no queridas tampoco por la institución, como es que por ahí no se atienden a una regularidad continua. Entonces bueno, lo que hacemos nosotros es que trabaja en eso, porque creemos que la gente tiene que venir y tiene que ser atendida, y tiene que ser contenida, porque nadie viene a un hospital porque sí, porque tiene ganas de pasear, che, vamos a dar una vuelta al hospital. Viene porque tiene una necesidad. Entonces bueno, desde que asumí hemos tenido reuniones con los jefes de servicio, con jefes de cada área, explicando la situación y qué hospital queremos, porque tenemos que saber qué hospital queremos. A mí no me gustaría estar sentado en una mesa un día domingo con un grupo de familia grande o gente conocida, y que se hable del hospital, ve y yo diga, uy, el hospital me pasó tal cosa, como pasa. Entonces es qué hospital queremos nosotros como integrantes de esta familia. Y queremos que justamente cuando se abre el hospital, che, sabe que ha mejorado, está mejorando, pero no por el director, sino porque justamente es personal. Como yo le he hablado acá, jefe de servicio o a los mismos empleados, le he hablado que ustedes se van a jubilar acá. Vos sabés, y le digo, mirate el que tiene al lado. Sabés si tiene familia, si tiene novia, si no tiene novia, si ha tenido hijos, si ha tenido, si acaso, la hija. O sea, todos sabemos de uno o del otro. Entonces tenemos que respetar este lugar de trabajo y tenemos que venir a trabajar y a cumplir lo que tenemos que hacer. O sea, nadie va a pedir que trabajen más, sino que justamente cumplamos, porque esa es la única forma de que nosotros nos sintamos bien en el trabajo. No hay otra. A nadie le gusta que donde vos trabajes te digas, no, es un desastre. A nadie le gusta eso. Pero bueno, para no llegar a eso, tenemos que hacer lo que nos corresponde. En plena campaña de vacunación antigripal, bueno, ¿cuál viene siendo ese resultado? Sabemos que hay una gran campaña, una gran difusión desde el gobierno de la provincia. ¿Cómo viene la distribución con los centros de salud? Bueno, no, la distribución es normal. Nosotros ahora hemos armado, hemos cambiado lugares, hemos ampliado ese servicio, porque bueno, creemos que es muy importante en esta época. Así que se viene trabajando bien con la vacuna antigripal. Hemos trabajado, venimos trabajando con el de la fibra amarilla, que no se estaba haciendo acá en la zona. Y bueno, y lo hemos podido conseguir. Hemos puesto líneas para que hablen directamente, se haga una encuesta, donde se le hace un pequeño cuestionario a la persona que llama, que es de lunes a viernes de 9 a 12. Se le hace un cuestionario, se le pregunta a dónde viaja. Bueno, ahora antes era bien al norte de Brasil el que se colocaban. Ahora, con una resolución, se están colocando todos. Por eso están viniendo, se están colocando. Y bueno, gracias a Dios, al principio tenemos un poco de miedo, miedo en esto, porque siempre que uno emprende algo, cuando es con la gente y cuando son este tipo, uno tiene miedo de no poder cubrirlo, que la gente se enoje. Porque pasa eso, porque ahí la gente viene y dice, no, yo viajo, va a tener que colocarte la vacuna 10 días antes. Yo viajo de acá 12 días, pero entonces no vamos a llegar porque nosotros tenemos un frasco que nos mandan son para 10 aplicaciones. Entonces no podemos abrir por una persona un frasco y tirarlo. Tenemos que cuidar los recursos, y esto tenemos que saber, la gente tiene que entender eso. Y nosotros por lo más que tengamos, tenemos que esperar hasta que se complete el cupo para poder... Si no, estamos tirando recursos y eso es malo, y eso le hace mal a cualquier casa. No cuidar los recursos. Pero bueno, no, como venió bien, se han vacunado, todavía no tenemos que juntar con la gente, que me dio una estadística, desde que hemos empezado nosotros, pero ha sido bastante gente. Bastante porque me lo he encontrado mucho, mucha gente conocida que se ha venido, se ha hecho atender y se ha puesto la vacuna. Así que, bueno, contento con eso y campaña. Nosotros queremos trabajar con epidemiología, y hemos trabajado con todos los dispensarios de la zona, porque queremos un poquito unificar, queremos nivelar. Queremos que ellos tengan la misma, queremos que tengan en cierta forma la misma respuesta que van a tener acá en el hospital. Porque, ¿qué pasa? A ver, esto lo comentaba otra vez. Le pido yo a la gente de Acción Social que haga una reunión y que convoque, porque se viene gente de Salsacate, por ejemplo. Se viene porque tiene que hacer un trámite, y se viene y cuando viene, no viene con la planilla que tiene que venir, porque acá nosotros tenemos que cumplir con el requisito, o le falta tal cosa. Y la gente se tiene que volver, es un despropósito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos, bueno, le enseñamos cuáles son los papeles, le explicamos cómo son los trámites, y bueno, entonces, se trabaja con esas pequeñas cosas que le ayudan en definitiva o indirectamente a la población. Francisco, hay cierta alerta, nos informaban hace algunos días en Santiago del Estero algunos casos de dengue, que, bueno, había cierta preocupación. ¿Esto llama un poco también la preocupación o está la alerta en las otras provincias? Sí, siempre se está alerta con ese tema, más con estos climas que no también se hace frío o calor, siempre se tiene alerta, y en las guardias los protocolos están establecidos con respecto a ese tema. Pero, no, 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 o sea, nunca se hay que bajar las, como se dice, las defensas con respecto, siempre hay que estar atento. Y ya hoy en día, antes era un poco más complicado, me pasó cuando estuve en otro hospital, en determinar, en los laboratorios, en todos los estudios que tenía que hacerse. Bueno, hoy en día eso está bastante desagitado, así que se viene trabajando, y siempre se está atento a una aparición en algún caso. Transmisión, su canal de cable, por sintonía, canal 2. Estuvimos presentes en la localidad de Villa Cura Brochero, allí en el despacho municipal, el intendente Gustavo Pedernera, y el presidente también del Consejo Deliberante. Bueno, nos hablan casualmente de estas obras que se llevan adelante, de este apoyo permanente del gobierno provincial, de las gestiones que se llevan adelante ante la Nación. Bueno, uno habla muchas veces de esta cuestión política partidaria, pero la buena convivencia institucional que hoy le permite tanto el gobierno municipal como provincial trabajar de manera conjunta y que todos los programas puedan llegar de la mejor manera posible. Una de las obras anunciadas y presentadas en la localidad de Villa Cura Brochero y también en Mina Clavero, es la obra de cloacas, que ya se ha presentado como una de las mega obras por parte del gobierno de la provincia de Córdoba en estas localidades. Allí estuvimos casualmente con el intendente Gustavo Pedernera, hablando de la gestión de gobierno que se lleva adelante. Mucho trabajo por estos días, mucho trabajo con obra, con obra pública, sobre todo teniendo en cuenta que, gracias a Dios y felizmente para Brochero, el gas, las cloacas, los desagües, la fibra óptica, están llegando, se están haciendo, estamos en pleno trabajo y bueno, y eso demanda mucha preocupación, mucha gestión todos los días, y bueno, de algo que por mucho tiempo hemos esperado. Intendente, hay una buena relación con el gobierno de la provincia, sabemos que hace pocos días se anunció esta mega obra de cloacas para esta localidad, en Mina Clavero. Siempre ha existido una buena relación, a partir de lo institucional, a partir de lo que significa trabajar con el gobierno provincial en materia de gestión, siempre hemos tenido una buena relación, la seguimos manteniendo hoy, creo que en un ámbito de mucho respeto, más allá de las diferencias políticas que podamos tener y que existen, sentimos que, bueno, que Brochero se ha ganado un espacio, un lugar de respeto en la política y en la función pública, y por eso creo que estas obras han llegado a Brochero. ¿Usted cree que el gobierno no puede mirar para otro lado después de lo que pasó con la santificación del culo de Brochero, que de alguna manera no podía mirar para otro lado? Bueno, yo creo que lo de Brochero, indudablemente, que tiene mucho que ver en esto, indudablemente, sería demasiado soberbio, egoísta, pensar que es toda obra, más allá de la gestión, que una vez sin la preocupación que tenemos conjuntamente con el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, con su responsabilidad, el Tribunal de Cuenta, entiendo que estamos convencidos de que la figura de Brochero es la que ha traccionado toda esta transformación, en este cambio que se está llevando adelante. Tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional, tales así que hay obras públicas que hoy están viniendo por parte de las autoridades provinciales, como gestiones de organismos también que están viniendo del gobierno nacional, como es el Correo, como es el ANSE, como es la Bolsa de Trabajo y otras cosas más, ¿no es cierto?, que son de público conocimiento. Voy a aprovechar la presencia del presidente del Consejo para preguntarle cómo se vienen trabajando los proyectos que se vienen, imagino, debatiendo también en el Senado del Consejo. ¿Cómo le va, Juan? Buen día a todos. Aprovecho para saludar nuevamente. Adhiero el saludo al intendente y los buenos deseos para ustedes. Bien, acompañando al Ejecutivo en todo lo que es el marco regulatorio para todas estas obras, estamos con una primera ordenanza de adhesión a todo lo que es la obra de gas. forma parte de un paquete de cinco o seis ordenanzas que son necesarias para llevarlas a cabo. Hay ordenanzas de contribución por mejora, hay la toma de un crédito. Es todo el marco regulatorio que implica en sí la obra para que se pueda ejecutar acá en el pueblo. Y también, bueno, hace un tiempo que venimos trabajando en todo lo que es la parte de medio ambiente, en reciclado. Acá el Ejecutivo ha alargado con lo que son contenedores de botellas en unos primeros pasos en lo que es separación de basura. Hay otros proyectos ingresados por concejales que están en tratamiento y basados en eso, ¿no? En todo lo que es en unos primeros pasos lo que es separación y para luego ir avanzando. Son procesos, yo creo, que educativos para la sociedad y que llevan su tiempo. Y después, bueno, todo lo que es va ingresando el Ejecutivo que le va haciendo falta en lo que es el marco regulatorio y lo vamos acompañando. Bien. ¿Cómo está conformado hoy el Consejo? ¿Cuántos internantes de la mayoría? ¿Cuántos de la minoría? Somos cuatro concejales de la mayoría de Juntos por Córdoba y tres de UPC de Unión por Córdoba. Tres concejales. Bien. Intendente, bueno, uno imagina que el anhelo, la gestión siempre va mucho más allá de lo que uno consigue. Usted recién mencionaba que, bueno, se van consiguiendo aportes de la provincia, de la Nación. Uno habla de la Nación. ¿Cómo está hoy esta comunicación? ¿Se van consiguiendo algunos recursos importantes para la gestión del gobierno? Hay cosas que indudablemente que nadie escapa a la situación económica que vive el país, que es una situación por demás difícil. En ese marco entendemos que gran parte de estas obras que hoy el gobierno provincial está haciendo en Cura Brochilla y llevando adelante en el caso del gas, en el caso de las cloacas, en el caso de los desagües también, que es otra obra importante y que hace, creo que cabe decirlo, hace nueve años que lo estamos gestionando, digamos, traer una solución a la zona céntrica de Brochilla. Tienen que ver con esa relación política que se ha generado a partir del gobierno provincial de Esquireti y del gobierno nacional de Mauricio Macri. Creo que en ese acuerdo político le ha permitido a los cordobeses tener mucho más obras, mucho más inversión y creo que parte de esa relación es la que hoy ya estamos disfrutando o es la que tenemos la posibilidad de llevar adelante, por ejemplo, aquí en Villacura Brochilla. Creo que es un combo, ¿no es cierto?, de relaciones políticas, institucionales, que nos permiten, digamos, llevar adelante este tipo de obras que por tanto tiempo hemos esperado. En el caso del gas, por ejemplo, alrededor de 23, 24 años lleva el primer convenio que se firmó de gas. Las cloacas, los desagües, bueno, son obras emblemáticas que de mucha inversión y que entiendo que es por esa relación política que hoy ya existe entre la nación y el gobierno provincial. Intendente, quiero preguntarle, usted sabe que se dio una situación particular con las cooperativas desde ARCEP, esta resolución de no poder cobrar más a través de una boleta de energía eléctrica distintos servicios. Por ejemplo, yo le voy a poner un caso de Villa Dolores que cobraba el alumbrado público con un porcentaje del consumo de cada usuario. ¿Cuál es la situación de Villa Cuebla Brochero? ¿Hay alguna cuota que se termine cobrando algún servicio en la boleta de energía? ¿Cuál es la situación? Básicamente, en la boleta de la luz no hay cuotas o aportes para la municipalidad de Brochero, excepto en el caso este del alumbrado público que hace 14, 15 años en el caso de Brochero y otras localidades en un convenio transfieren el alumbrado público a la cooperativa, ¿no es cierto? Ahora estamos en reformular ese convenio. Estamos en el proceso de reformular ese convenio que ya tiene muchos años de existencia por el crecimiento que ha tenido Brochero por la cantidad de, digamos, de kilovat y de plata que ahí se invierte. Con lo cual, estamos a la espera de que la cooperativa nos conteste algunas cuestiones en términos de cantidad de kilovat, de costo, de ganancia, para volver a reformar ese convenio que llevamos por más de 15 años. Caso contrario, la municipalidad tendrá que volver a reflotar la administración y tener a su cargo la administración del alumbrado público, ¿no es cierto? Ese es el único punto que hoy tenemos en el caso nuestro con la cooperativa eléctrica. Quiero preguntarle, en frente a Esclovacales, usted sabe que hubo una denuncia en línea Clavero hace unos meses atrás donde se viralizó esta imagen de algún lugar que llegaba a la vera del río. ¿Ha recibido algún tipo de denuncias de esta magnitud en Villa Cura Brochero o si se realizan algunas inspecciones? Usted sabe que mucho se habla de esta situación, de estos enfrentes cloacales que podrían llegar desde esta zona al dique La Vigna. Siempre, bueno, está bien, el territorio que tiene Cura Brochero es distinto al de Mina Clavero por la contextura que tiene, que Brochero es prácticamente todo tierra y del otro lado del río, bueno, lamentablemente para la gente de terreno duro, de piedra. Siempre se están haciendo los controles de rutina permanente y a veces es difícil detectar donde haya alguna afluente cloacal que vaya al río, pero siempre estamos a la expectativa con los controles, con los seguimientos y con las multas correspondientes, pero entendemos que indudablemente lo que acá necesitamos es la obra de cloaca, que es lo que nos va a traer la solución definitiva para el cuidado de nuestro río, que es parte de la obra que hoy se está llevando a cabo, la obra que implica, el proyecto implica Cura Brochero y Mina Clavero, pero Cura Brochero es una parte, digamos, el 70% de la costanera lo que hoy está afectado dentro de ese proyecto de cloaca, ¿no es cierto? Que seguramente, ojalá Dios quiere que con el transcurso del tiempo, digamos, el 100% de nuestra costanera, nuestro río esté cubierto por esa obra de cloaca, sobre lo cual también estamos trabajando y bien, aprovechando la presencia del presidente acá, valga la aclaración también de reciente que hacía mención a las ordenanzas, digamos, que vienen por la obra, por la red domiciliaria de gas, seguramente en poco tiempo más va a llegar también toda la documentación y todas las normativas referentes a la obra domiciliaria de líquidos cloaca, ¿no? ¿De qué se habla hoy desde el ente tras la sierra limpia? Usted sabe que, bueno, en épocas políticas se habló mucho de los vertederos, en caso particular de Villa Dolores que tiene dos, tiene su propio vertedero y tiene el vertedero tras la sierra limpia. Se habla hoy por hoy de sacar ese lugar, usted sabe que, bueno, es toda una cuestión de contaminación para Villa Dolores, ¿hay algún tema en particular que se habla hoy por hoy de sacar ese vertedero de Villa Dolores? En las últimas reuniones que hemos tenido de la comunidad regional y con el ente tras la sierra, hace más de un año que no se habla del tema, que en su momento siempre hay que, hay una cuestión, creo que hay una cuestión política en el medio también, ¿cierto? Que en su momento, bueno, por el enfrentamiento que tenía Villa Dolores con Mina Clavero, generaba también, potenciaba el tema del vertedero. Pero, hoy por hoy, no hemos tenido conversaciones dentro del ente tras la sierra respecto de alguna cuestión que tenga que ver con el cerramiento o la prohibición del enderramiento allá en Villa Dolores. Transmisión su canal de cable por sintonía Canal 2. La Municipalidad de Villa Cura Brochero invita al gran locro brocheriano viernes 25 de mayo frente al Centro Cultural Honorio Bustos desde el mediodía. Artistas invitados, la participación y concurso a la preparación del mejor locro de las instituciones participantes. Disfruten familia del gran locro brocheriano viernes 25 de mayo desde el mediodía. Invita Municipalidad de Villa Cura Brochero gestión Gustavo Pedernera. Ese que me ha saludado ese es Juan Valenciaga el presidente del Consejo Deliberante nos habla de los proyectos de ordenanza que siguen estudiando trabajando tanto los que vienen del Ejecutivo pero también aquellos que presentan los integrantes de cada bloque en este caso los concejales de la localidad de Villa Cura Brochero y también Juan Valenciaga nos habla de este evento que se llevará adelante el 25 de mayo casualmente el intendente Pedernera también hace referencia a esta tradicional fiesta popular del 25 de mayo este locro criollo con entrada libre y gratuita donde se le da la participación a diferentes instituciones de la región esta linda manera de celebrar el 25 de mayo todos los detalles con la palabra de Juan Valenciaga y el intendente Gustavo Pedernera siempre tenemos este trabajo en ese sentido por inquietud de los concejales más allá de lo que envía el Ejecutivo estamos trabajando sobre una ordenanza este que regula espectáculos públicos por ahí hemos han quedado ordenanzas de muy que ya tienen sus años y quedan desactualizadas ¿en qué se trabaja en ese sentido? en lo que es espectáculos públicos en todo lo que es este bueno apertura y cierre de locales capacidad de de la gente que pueda albergar todo lo que es seguridad en en los eventos regula también lo que es clubes cerrados en las privadas exactamente y teniendo en cuenta que la ordenanza vigente está desde aproximadamente el año 92 entonces van van quedando a las realidades que tenemos hoy van quedando vetustas van quedando sin sin efectos a veces entonces nos hemos propuesto revisar todas esas ordenanzas que van quedando muy viejas y y se van presentando proyectos por iniciativa del mismo consejo y con la venia al proyecto lo mandamos acá al Ejecutivo con la venia del Ejecutivo porque según duda son ellos los que la van a llevar a cabo así que siempre pensando en eso Intendente hablando de espectáculos públicos se le cobra un bordero y por ejemplo los espectáculos bailables que vienen orquestas de Córdoba ¿qué impuesto se le cobra en este caso a los empresarios o sobre la entrada? la ordenanza vigente prevé sobre la entrada o sea que y sobre el en sí sobre el más allá de los organizadores sobre el club o hablo del club porque es lo más apto que tenemos para por un evento grande a veces se hacen en espacios abiertos pero son prácticamente en casos aislados pero es sobre la entrada en sí lo que prevé la ordenanza que también esté eso reviendo porque ha quedado muy muy atrás Intendente bueno ¿qué se viene para este año? al margen de las obras de cloacas sabemos que la gente siempre habla Intendente de tener su calle pavimentada ¿cómo se trabaja en este sentido con los vecinos? bueno indudablemente que por la característica de Brochero hace falta mucho asfalto o hormigón porque tenemos muchas calles de tierra siempre estamos a la expectativa digamos de que algunas empresas cercanas en el caso del asfalto anden por la zona porque aprovechar los costos particularmente digamos estando por acá para asfaltar este verano pasado asfaltamos toda la 26 de enero que es una calle principal que une Colmina Clavero con una empresa que estaba trabajando ahora estamos a la espera de que se instale ya definitivamente por acá la empresa que va a tener a cargo el asfaltado entre la ruta 15 hasta Villa de Soto con quien ya hemos estado conversando que seguramente nos van a pasar algunos costos la idea es que aparte de los cordones cunetas del programa que ya tenemos para todo el año de cordones cunetas con recursos propios del municipio también ya pensar este año en algunos sectores con recursos municipales o de algún privado también tener la posibilidad de antes fin de año hacer alguna escuadra de asfalto este que hoy bueno tanta falta nos hace digamos por el crecimiento que ha tenido Brochero y por la cantidad de turistas que todos los días están llegando ¿no es cierto? bueno necesitamos ir avanzando con eso este siempre hay que hay que ser cauteloso con eso porque nos genera la expectativa digamos por los costos que tiene una cuadra de asfalto o una cuadra de hormigón pero estamos trabajando con eso este tratar de tener alguna escuadra ante el fin de año ¿cómo viene con los tributos? bien bien gracias a Dios este siempre hay que ir corrigiendo siempre hay que hacer seguimiento pero es lo que hoy por hoy este año particularmente que es un año muy difícil este a nosotros en el municipio de Brochero este nos ha permitido ya tener un panorama hacia adelante hasta fin de año de total seguridad de tranquilidad este de solvencia para que este tener en cuenta todo lo que es la masa salarial son los compromisos asumidos este inversiones equipamiento bueno eso está debidamente planificado para que la municipalidad de Brochero en este caso este llegue a fin de año sin ningún tipo de problema este y bueno y eso lo permite digamos la responsabilidad de los de los contribuyentes que que están tributando hoy en su quería consultarle por último sigue creciendo la inversión en cabaña sabemos que bueno Brochero hizo un boom hace un tiempo esta parte por todo la la informática lo que a lo que ha sido la santificación siguen llegando inversores o el mismo lugareño esa esa platita que tiene la sigue invirtiendo en materia de cabañas hoy en materia de de hotelería en materia de complejo de cabaña está un poco creo que teniendo en cuenta un poco la situación del país no es cierto que viene tranquila este digamos está un poco la construcción en general está estable pero este creo yo que esta avenida del gas no es cierto va a ir motorizando también a su vez este la inversión privada no es cierto y que que seguramente en algunos tiempos más no muy lejano este van a ir apareciendo hoteles o complejos de cabaña este por ejemplo en estos días seguramente ahí hemos estado hablando con un inversionista privado que es de acá que ya tiene sus inversiones este compartir con él la inauguración del primer complejo de cabaña tres estrellas este acá en brochero para nosotros es toda una novedad y que seguramente eso va a traer también este otro tipo otro tipo de inversión o otros inversores no es cierto que se van a erradicar pero creo que es parte del crecimiento y del proceso de transformación que brochero va a tener hacia adelante su gestión también se ha caracterizado por los eventos estamos en mayo se viene el 25 de mayo que nos puede contar que se ha preparado desde el municipio bueno la fiesta del 25 de mayo ya es una fiesta emblemática para brochero y que está firme ya en el calendario y que ese fue el desafío que tomamos cuando iniciamos la gestión acá con el con el presidente no es cierto que es parte muy importante de ese evento por lo que significa y que después él te va a contar este cuando al principio de la gestión decidimos trasladar la fiesta del 25 de mayo desde la plaza centenario hacia la ruta 15 este fue todo un desafío sacarla de acá no es cierto por lo que implicaba en relación con los comerciantes pero bueno hoy es una fiesta que alberga 15 20 mil personas no es cierto en cada encuentro y que a partir de dos o tres años para atrás le hemos incorporado un evento característico muy popular que tiene que ver con todas las instituciones de brochero que es el concurso del locro brocheriano que en la misma fiesta del 25 de mayo para recaudar fondos lo hacen le permitimos que lo hagan a las instituciones de brocheros y de esa parte de la fiesta del 25 de mayo prácticamente el mentor de todo eso ha sido el presidente del consejo el presidente algunos detalles la gente quiere saber cómo puede participar algún costo de entrada cuál es la modalidad bien como dijo el intendente este va a ser el quinto año consecutivo que se realiza el concurso del locro brocheriano en sí el concurso está dirigido a las instituciones del pueblo este año se va a extender un poco lo vamos a tratar de hacer regional y para que el evento crezca también se va a invitar las localidades de San Lorenzo Mina Clavero este Nono y las calles que ellos tendrían que proponer un participante una institución participante y esto el único fin que tiene es que la institución se beneficie ¿no? la municipalidad el ejecutivo este aporta parte de lo que es materia prima para elaborar el locro para 100 porciones la venta de esas porciones que se realiza ese día queda para beneficio de la institución y además hay primero, segundo y tercer jugoso premio que tenemos que terminar de cerrar con el intendente para que sea también atractivo y genere la competencia ¿no? y genere un producto bueno y genuino yo creo que es muy lindo porque el único sentido que tiene es colaborar con las instituciones y participan alrededor de 20 o 22 instituciones que son las que del pueblo las que se quieran inscribir y las invitadas son las que proponga en este caso se le va a pedir al municipio que proponga una institución y años venideros trataremos de que esto crezca ¿no? y que todo el que quiera de la zona pueda participar ¿tiene un costo de entrada? ¿cuál es la modalidad? el concurso se realiza en el predio que está frente el escenario principal y frente donde se realiza el desfile y la entrada es libre y gratuita además del concurso que se genera hay espectáculos a números artísticos este hasta ya entrada la tardecita así que todos y todos invitados todos invitados transmisión su canal de cable por sintonía canal 2 la municipalidad de Villa Cura Brochero invita al gran locro brocheriano viernes 25 de mayo frente al centro cultural honorio bustos desde el mediodía artistas invitados la participación y concurso a la preparación del mejor locro de las instituciones participantes disfruten familia del gran locro brocheriano viernes 25 de mayo desde el mediodía invita municipalidad de Villa Cura Brochero gestión Gustavo Pedernera ese que me ha saludado ese es el cura brochero cuando hablamos de internet y hablamos de los programas que siguen llegando desde los esfuerzos que hace el gobierno de la provincia de Córdoba en esta manera de integrar a las escuelas rurales debemos decir que serán 95 escuelas rurales que están dentro del programa conectar con el servicio de internet una gran apuesta del gobierno de llegar a los establecimientos rurales para que les permita también tener este esencial servicio como lo tienen las grandes ciudades en este caso serán 95 escuelas rurales los detalles nos presenta en este caso el legislador departamental el doctor Oscar González son escuelas a las que no hay manera de llegar con internet si no es por internet satelital directo porque nosotros tenemos un programa de conectividad que incluye completar casi 5000 kilómetros de fibra óptica y a otras escuelas se llega donde hay señal telefónica vía vía la señal telefónica esto se trata de escuelitas que están muy aisladas muy aisladas y que no hay otra manera de llegar en los 90 casos no hay otra manera de llegar que no sea a través de internet satelital directo entonces 5 de esas escuelas están aquí desparramadas casi todas en la costa de la sierra y son escuelitas rurales en donde hay chicos que tienen derecho a educarse con el acceso a internet como lo tienen chicos de otros lugares del departamento de la provincia si es un programa muy importante el gobernador Schiaretti se ha planteado que al final de su mandato no haya una sola escuela en la provincia de Córdoba que no esté conectada a internet bueno esto demuestra doctor de que el gobierno de la provincia verdaderamente gobierna para todos ¿no? y si porque es una inversión grande para escuelas que tienen pocos alumnos pero si uno se guiara solo por un criterio economicista y bueno las escuelas chicas o con pocos alumnos jamás tendrían internet y una manera de hacer justicia es llegar a todos absolutamente a todos aun cuando sea a costa de servicios más caros como es el internet satelital pero vamos a llegar a todas las escuelas de la provincia doctor se están construyendo edificios escolares importantes en el departamento de San Javier se sigue invirtiendo muchísimo en la educación si puede destacar las obras que se están concretando en este momento bueno ya iniciada está la nueva escuela secundaria de los hornillos es una escuela de más de 800 metros cubiertos casi 16 millones de pesos de inversión está licitada y adjudicada la obra para la nueva escuela proa y para la escuela de artes las obras se van a iniciar en muy pocos días también está en la etapa licitatoria la escuela nueva escuela primaria de los cerrillos que es una obra importante también y estamos ampliando gran cantidad de escuelas en todo el departamento en la ciudad de Villa Dolores prácticamente estamos en obras en todas las escuelas absolutamente en todas tanto es así que el próximo lunes vamos a hacer viene la gente de arquitectura del ministerio de educación de la provincia para que hagamos un relevamiento de las obras en toda la ciudad de Villa Dolores bueno recién hablaba de los vida digna y definitivamente es una inyección de dinero que se genera en todos los ámbitos de la provincia en el departamento de San Javier lo deseo usted tiempo atrás es muy importante genera movimiento económico comercial porque son fondos que quedan en la zona es plata que queda en la zona vos pensá que en Villa Dolores ayer viernes entregamos 380 vidas dignas suman un total de casi 6 millones de pesos que se vuelca la economía local la gente va compra materiales de construcción contrata un albañil un electricista se activa la economía del lugar en el departamento San Javier entre el departamento San Javier y San Alberto llevamos ya entregados 100 millones de pesos correspondiente al programa Vida Digna fondos que quedan en la zona que contribuyen a reactivar la economía regional si bien el objetivo central es darle a la familia la posibilidad de mejorar su vivienda y mejorar la casa donde viven dándole más comodidades uno no puede dejar de mirar que además tiene un efecto beneficioso importante sobre la economía sobre los comerciantes de la zona de manera irónica le voy a preguntar si está en campaña política ya con miras al 2019 porque todos los fines de semana está inaugurando algo entregando algo en el departamento no pero estamos siempre permanentemente mira esto que me preguntas mucha gente decía no el programa Vida Digna dan los cheques este año porque hay elecciones después eso no va a existir más y bueno no hay elecciones este año y estamos cumpliendo con el programa en todos los rincones de la provincia no solo del departamento San Javier y trabajamos mucho porque estamos haciendo muchas cosas el trabajo del gobierno en materia de obra pública además de los programas sociales es incesante a veces no nos damos abasto en el seguimiento de las obras en la ejecución de las obras estamos con obras viales obras de gas obras de agua potable de punta a punta del departamento San Javier ¿Cómo se explica doctor un gobierno de Córdoba avasallante muy próspero por estos días y un gobierno nacional que viene a los tumbos es así la verdad y hay creo que a nivel nacional es cierto hay que partir siempre de que este gobierno recibió una situación económica grave creo que el primer error fue no hacerle ver a los argentinos lo difícil que estaba la situación porque hoy a dos años y medio las responsabilidades son por lo menos compartidas entre la gestión anterior y esta de todos modos Gabriel nuestra posición es ayudar nosotros no somos golpistas ni queremos que al gobierno le vaya mal al contrario creemos que en momentos de crisis y de dificultades todos sin excepción tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que esto se supere lo peor que le podría pasar a Argentina es que la crisis se profundice la crisis la pagan siempre los pobres los sectores más vulnerables de la sociedad cada vez que hay una crisis profunda se incorporan nuevos pobres a la Argentina que después no salen fácilmente de abajo de la línea de pobreza entonces nuestra posición como gobierno provincial es ayudar y tratar de que al presidente Macri le vaya bien y que pueda resolver esta crisis para que salgamos de esto que parece hoy realmente muy complicado transmisión su canal de cable por sintonía canal 2 la localidad de Mina Clavero se sigue preparando para las vacaciones de invierno también diferentes programas que se van haciendo referencia a estos encuentros culturales deportivos y también una gestión de gobierno que lleva adelante en tiempos difíciles pero que también tiene esta gran apuesta este gran apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba el intendente Claudio Manzanelli nos habla de las obras de los proyectos que lleva adelante ya ingresando en lo que es este mes de mayo se viene junio con todo grandes programas bueno los detalles con el intendente de Mina Clavero Claudio Manzanelli y bueno si ya estamos en el mes 5 del año y para contarte así como grandes novedades de la gestión lo importante es que ya estamos terminando la primera etapa de la red domiciliaria de gas así que ya se terminaron de enterrar los últimos metros de caño así que ahora estamos en la etapa de la empresa tiene que ser auditada por ECOGAS todo lo que es pruebas de seguridad de hermeticidad y estamos trabajando con los vecinos para colaborarles en lo que sea toda la cuestión administrativa gestiones para dar una mano ante ECOGAS bueno para que puedan digamos aquellos que ya tienen la instalación interna en condiciones con el matriculado nosotros bueno hemos hecho gestiones también con directivos de ECOGAS para ir agilizando todo eso a ver si antes de que empiecen los primeros fríos a ver si antes de julio ya tenemos los primeros domicilios ya con gas natural el intendente hace un tiempo se hizo una gestión importante con Bancor en esta línea de créditos que bueno le permitía al vecino llegar bueno casualmente a poder financiar y llegar a la red domiciliaria cuál ha sido ese parámetro esa respuesta por parte del vecino y también bueno si ha podido llegar a concretar esta línea de créditos bueno hubo muchas consultas con respecto al programa al Dale Gas se me ha ido de memoria el programa hubo muchas consultas pero todavía digamos los vecinos están ahí a la espera de concretar a ver están esperando digamos como que se dé esto que ya definitivamente está la obra que ya está al alcance del vecino estuve hablando con los directivos del banco hay muchísimas consultas hasta ahora digamos ninguno ha gestionado creo que hay dos o tres ya créditos pedidos ya están en los últimos digamos instancias para gestionarlo seguramente que lo que está pasando en otros lados es cuando está la primera casa gasificada ahí seguramente va a ir todo el mundo con el tema de la consulta y empezar a hacer las gestiones para poder acceder al préstamo cosa que también nosotros estamos dispuestos del municipio a darle una mano a todos los vecinos para ayudarle con eso hay una muy buena predisposición del banco de Córdoba para que los vecinos puedan acceder a este préstamo también intendente como viene este anuncio que se hizo en su momento por parte del gobierno de la provincia una obra histórica que va a traer solución a un montón de cuestiones como es la obra de cloacas para la mina clave bueno ya la obra ha comenzado la semana pasada estuvimos recorriendo junto con nuestro secretario de obra y servicios públicos recorriendo la obra en la parte de la planta ya hay un gran movimiento de suelo porque se ha hecho un replanteo de lo que se había planificado en la gestión de julio hace unos dos o tres años atrás bueno se planteó por una planta mucho más moderna tratamiento terciario de los líquidos entonces se replanteó toda la obra y eso ya está bastante avanzado y lo mismo que ya han empezado con el troncal en partes de Broachero en algunos sectores de Villacura y Broachero así que bueno esa obra va es una obra de unos 24 meses de plazo bueno y convengamos que es la obra histórica tanto por lo que significa para mí el clavero y en el monto que aporta la provincia para esta obra y va a traer solución sobre todo a estas noticias que vinieron seguramente a una preocupación del gobierno municipal de la provincia estos afrontes cloacales que bueno terminaron siendo una preocupación no solamente para ustedes como gobernantes sino también para los vecinos para la comunidad ¿cómo ha quedado esta cuestión intendente? bueno en eso se sigue trabajando en ese video que se viralizó todavía no tenemos los resultados hicimos analizar unas muestras de agua y de arena que había alrededor lo que pasa es que ese video se publicó más tarde mucho más tarde después de lo que ocurrió en el evento entonces es más complicado poder que lástima que por ahí no nos hicieron llegar eso inmediatamente para poder nosotros tomar acciones rápidas bueno a partir de ahí se siguió trabajando lo hacemos de manera conjunta con policía ambiental de hecho se llegó a una clausura de un comercio gastronómico muy reconocido que en Mine Clavero y ahora después hicimos una apertura de una alcantarilla que tiene muchos años en Mine Clavero tiene un largo recorrido y encontramos 30 conexiones al pluvial o sea las conexiones en sí son clandestinas porque no hay permisos solicitados en el municipio lo que nos falta determinar es que larga digamos que líquido va de esas conexiones al pluvial nuestro que de todos modos los pluviales están permitidos que vayan a la calle lo único que está permitido digamos que un domicilio pueda evacuar hacia la calle solamente los pluviales o sea que no hace falta que se conecten a ese digamos si eso está permitido eso es lo raro bueno ahora falta determinar qué va pero de todos modos se ha hecho un trabajo porque tuvimos que contratar personal especializado de bomberos porque tuvieron que entrar con tubos de oxígeno bueno con una serie de elementos de seguridad y nos estaba faltando ubicar bien las conexiones a qué parcela corresponden pero de todos modos esas conexiones se van a clausurar se van a tapar y bueno estamos en una etapa de seguir trabajando con eso ahora tenemos que hacer una apertura de otro tramo más y vamos a ir trabajando y vamos a ir haciendo lo que corresponda para tratar digamos de ir saneando el río mientras tanto la obra de cloacas vaya avanzando tenemos que ir haciendo estas acciones independientemente de lo que vaya pasando con la obra ¿Nunca han recibido alguna denuncia de esta naturaleza tiempo atrás? Bueno a mí a los meses que me lo contrataron a gestión yo de alguna vez que pasó el verano del 2016 mi primer verano en la gestión hicimos abrir con obras con obras públicas un pluvial que va paralelo a nuestro balnero central ahí en esa época nosotros digamos por iniciativa del municipio decidimos abrir el pluvial limpiarlo repasarlo y ahí también encontramos unas conexiones clandestinas en ese momento se hizo clausura de las conexiones se hicieron actas se hicieron multas nosotros ya habíamos tomado acciones y ahora cuando se volvió a hacer la apertura esta bueno seguimos trabajando en ese sentido y digo ya veníamos trabajando a nosotros desde hace rato en el municipio nosotros tenemos un fuerte trabajo en lo que es lo ambiental porque sabemos que es nuestra mayor capital el de Mineclavero el río las playas nuestros paisajes por eso tenemos muchas acciones referidas a esto el tema de separar el plástico el separar el vidrio estamos tratando de ver ahora donde podemos ubicar el caucho nosotros logramos algo que no se ha dicho nunca en el municipio que es aparte de separar el plástico de compactarlo de hacer los faros ya logramos vender nuestro primer este completamos un camión con acoprado como para dar una dimensión del volumen y logramos venderlo cosa que no había ocurrido nunca porque normalmente no es un negocio para nosotros el residuo ya de por sí sacarlo del ambiente es un negocio porque aparte nosotros le estamos agregando vida útil al vertedero que donde allí digamos hay 23 municipios que tienen resuelto el problema de los residuos óleos urbanos así que estamos trabajando en ese sentido entendemos que nuestro río es el principal recurso también sabemos que es una cuestión de salud para la región porque todo lo bueno que podemos hacer en nuestro río repercute aguas abajo hasta en el propio dique por eso es clave la obra de cloacas para nosotros y para toda la región así que bueno vamos a seguir trabajando con el tema de las inspecciones hacer lo que corresponda y vamos a ir con la mano digamos dura de la ley sin importar de quien se trate bueno nosotros vamos a ir trabajando en ese sentido si bien no es competencia seguramente del municipio por el tema de los áridos por ejemplo que esto se da no solamente en esta parte sino de toda la costa del río bueno nosotros ya venimos trabajando desde el año pasado en ese sentido hemos juntado a todos los extractores manuales que son los únicos que tienen permitido hacerlo en el eje de Mina Clavero también ahí yo siempre agradecer la colaboración que tenemos de Policía Ambiental hicimos un trabajo entre Policía Ambiental la Municipalidad de Mina Clavero Recursos Hídricos de la Provincia y vienen los geólogos de Recursos Hídricos y ellos determinaron que bancos de arena son los que se pueden extraer porque para la época de Creciente también es riesgoso digamos hay mucha porque a ver no es conveniente que haya tanta sedimentación como está ocurriendo hay mucha sedimentación que se está acumulando en Lique La Viña lo que le está haciendo perder profundidad entonces ellos determinan que cantidad de arena podemos hacer digamos extraer del río y eso nosotros le damos los permisos concredenciales a los extractores manuales con medios mecánicos no se puede y eso está delimitado en los lugares que van demarcando amojonando recursos hídricos y en un determinado periodo del año una vez que pasó digamos Semana Santa hasta el 30 de noviembre y para poder hacer un control más efectivo eso el año pasó ya en los primeros perdón en los primeros meses de este año pusimos en funciones el guardaambiente municipal que es quien se encarga de patrullar los ríos porque digamos siempre la época crítica de extracciones en esta época de invierno como digamos que también es una actividad bastante digamos tradicional añeja en las cuales hay algunas familias de bajos recursos que subsisten con esto el famoso carrito exactamente de eso nosotros lo tenemos bien claro que es una fuente de recursos para algunas familias se ha hecho un trabajo con asistente social para realmente determinar que eso sea así y bueno por eso digamos en estos bancos de arena se puede trabajar y le damos los permisos a estas familias que subsisten de esta actividad así que bueno también se está trabajando en ese sentido y policía ambiental junto con el municipio hemos empezado a intimar a los propietarios que han invadido con sus alambrados las líneas de ribera porque nosotros pretendemos hacer toda una apertura de costanera todas las costaneras liberar todas las costaneras de nuestro río mina clavero y el río los sauces bien intendente bueno decíamos estamos en mayo imagino que ya parece loco pero ya se ha pasado el verano volando ahora pensando en las vacaciones de invierno cuál es la propuesta que se va programando desde el municipio de mina clavero bueno antes de las vacaciones de invierno tenemos ya en el fin de semana largo ahora de mayo la mina clavero trail estamos por la segunda edición el año pasado bueno fue la primera vez que tuvimos esta carrera de muy buena repercusión y es una actividad saludable un deporte que va a tono con las políticas que estamos diseñando en relación a cuidar nuestro medio ambiente es totalmente amigable con nuestro medio ambiente y bueno el año pasado anduvo muy bien para ser la primera vez ya a esta altura de lo que estamos previo a la carrera ya tenemos el mismo nivel de inscriptos del año pasado y a nosotros también a mina clavero nos sirve para mostrar las bellezas que tenemos los corredores el año pasado pidieron que el circuito tuviera más montaña más sierra bueno este año lo van a tener está bastante duro el circuito que recorre nuestra serranía así que bueno eso es lo que tenemos ahora como más próximo a este evento que en el fin de semana largo también va a generar una movida de turismo en la zona porque el corredor por lo general viene con su familia eso genera hospedaje gasto en la gastronomía así que bueno eso es lo que tenemos como próximo y en estos días hemos estado casualmente reuniéndonos con nuestra secretaría de turismo ya planificando las vacaciones de invierno así que en pocos días más les vamos a poder dar digamos el calendario tratando de cerrar que haya algo de oferta teatral hacerlo algunos combos o promociones por ahí con la hotelería bueno estamos tratando de cerrar con algunas agencias de viajes algunas promociones en pocos días más desde la secretaría de turismo seguramente le vamos a estar dando novedades y poder comunicar lo que tenemos para las vacaciones de invierno un evento tradicional que viene hace mucho tiempo ocurriendo es las cacharpatas que es digamos folclórico cultural con las comidas tradicionales de Mina Clavero bueno eso seguramente va a seguir estando vamos a ver si también hacemos un poco el cambio el formato de esta tradicional fiesta de Mina Clavero y bueno ya le vamos a comunicar que el calendario del evento que tenemos para las vacaciones transmisión su canal de cable por sintonía canal 2 desde la secretaría de salud de la localidad de Mina Clavero se sigue trabajando con lo que será la semana del parto respetado esto que tiene que ver con estar presente con la asistencia con la decisión con ese momento que también vive esa mamá cuando va a dar a luz los detalles con la doctora María Laura Padovani desde la secretaría de salud del municipio de Mina Clavero bueno invitando a la comunidad a participar de lo que va a ser este gran encuentro la participación de los profesionales la comunidad la familia y todo lo que tiene que ver con el parto respetado respetado cuando vos me decías recién parto natural nosotros por eso le pusimos nacimiento respetado ya que nosotros en nuestro hospital hacemos cesáreas y las cesáreas también son respetadas se respetan las decisiones de los padres se respeta el contacto piel con piel inmediatamente nacido el niño fomentamos la lactancia la internación conjunta de la madre y el niño que dentro de la sala de parto puede ingresar quien la mamá decida bueno respetar todo lo que es la diversidad cultural nosotros en nuestra zona tenemos diferentes culturas y convivimos con ellas y bueno y respetar eso usted habló de comunidad ¿cómo lo toma casualmente la comunidad? ¿se compromete? ¿escucha este tipo de informes que ustedes también brindan? la comunidad está muy comprometida y está muy informada como te digo hace muchos años que venimos trabajando con esta temática y sensibilizando en los barrios en las sierras nosotros tenemos mucha población en las sierras y tanto la gente que viene de otros lados como la gente autóctona de acá detrás de la sierra conoce de qué se trata y la verdad que se recibe muy bien esta propuesta nosotros trabajamos durante todo el año pero esta semana especialmente porque se celebra a nivel mundial nosotros ponemos en agenda pública este tema y se sale en todos lados en los medios de comunicación vamos a los colegios primarios secundarios a las instituciones públicas trabajamos dentro del hospital dentro de los centros culturales este año una de las características de lo más llamativo que vamos a tener es un encuentro interhospitalario es la primera vez que va a suceder algo así vienen varias maternidades de Córdoba de Río Cuarto de Rosario vienen médicos de La Plata y todos van a disertar y nos van a contar su experiencia en relación a parto respetado y bueno nosotros vamos a contar la nuestra desde nuestro lugar ¿cómo se da esto de la lactancia? usted sabe que antes era muy tradicional que ese bebé tuviera esa asistencia permanente de la mamá dándole el pecho bueno hoy por esta cuestión de la labor que el papá la mamá tiene que salir a trabajar ¿cómo se viene dando este fenómeno? ¿o si la mamá está apurada siempre por terminar con el tema de la lactancia? bueno hay de todo como siempre pero bueno en los últimos años hemos tenido como una tendencia a volver nuevamente a lo natural a volver a los hábitos saludables esto de los partos respetados y humanizados surgieron a partir de la violencia obstétrica por un lado el tema de fomentar tanto la lactancia materna es porque bueno se sabe y está más que comprobado de todos los beneficios que tiene y bueno hubo una época donde se empezó con la leche de fórmula y era toda una moda dar leche artificial y bueno ahora la idea es la tendencia es volver incluso las mamás que están muy ocupadas nosotros los que tienen trabajos full time los informamos y los ayudamos para que puedan congelar la leche para que se pueda mantener la lactancia por lo menos el primer año de vida del bebé con todos los beneficios que implica y si se adhiere mucho nosotros acá en la zona podría decir que tenemos casi un 100% de adherencia de las mujeres que salen del hospital de los partos que han nacido en el hospital salen con un 100% de adherencia a la lactancia materna tenemos un grupo de apoyo a la lactancia materna en la región que son otras mujeres de los diferentes pueblos que hicieron una red donde están los teléfonos de cada una y en cada pueblo donde hay alguna mujer que tiene una dificultad se acercan estas mujeres que apoyan a la lactancia y se fomenta y se ayuda doctora ¿cómo vienen trabajando con el programa? digo ¿va a ser en el hospital? ¿se van a movilizar por distintos establecimientos de salud? ¿cómo les va a ser el programa de actividades? dale bueno te hago un resumen de toda la semana el lunes arrancamos la apertura de la semana es en el hospital Luis María Velody a las 9 y media de la mañana se va a hacer la pintada de un mural lo va a pintar una artista plástica de acá de la zona Marcela Carranza y alrededor del mural va a haber diferentes actividades de tipo recreativas informativas se va a repartir la ley vamos a trabajar con lo que es derechos alimentación saludable para las embarazadas y demás todo en el jardín del hospital dentro de la pintada del mural el lunes a la tarde a las 18 horas en el SIC de Mina Clavero que es uno de los centros de salud que hay municipales se va a desarrollar una actividad con Mamaquilla que es nuestro grupo de acompañamiento a la maternidad que es un grupo que es municipal pero que trabaja en conjunto con el hospital y ahí en ese lugar todos los lunes se hacen encuentros de embarazadas bebés apoyo a la lactancia y demás y el lunes este se va a hacer ese mismo encuentro pero abierto a la comunidad para que la gente conozca un poquito de este trabajo el día martes a la mañana hay un encuentro una jornada en la escuela San Martín que es una escuela primaria de Mina Clavero para alumnos de quinto y sexto grado se van a realizar partos en el aula con muñecos de parto trabajamos con partos respetados con los niños el día miércoles hay una jornada dentro del hospital durante la tarde a partir de las 2 y media que consta de una primera parte para la comunidad hospitalaria donde va a venir una médica de maternidad e infancia de Córdoba el doctor Pronsato que es un pediatra de la ciudad de Córdoba y el doctor Sager que es de la ciudad de La Plata ellos van a trabajar sobre recién nacido lactancia y maternidades seguras y centradas en la familia que es la denominación que tiene nuestro hospital de acá de Mina Clavero y el día jueves esta jornada que te comenté recién que es una jornada interhospitalaria viene en hospitales de toda la región Cruz del Eje Villa Dolores San Carlos Minas Alzacate estamos nosotros de la ciudad de Córdoba a las grandes maternidades viene Misericordia Materno Neonatal la Maternidad Provincial viene la Clínica del Sol que es privada pero ellos trabajan con partos respetados y van a venir a representar cada uno bueno Río Cuarto me estoy olvidando Rosario va a ser una jornada muy extensa y cada uno va a contar su experiencia luego se va a abrir una mesa de debate donde se van a intercambiar experiencias el día viernes que es 25 de mayo vamos a celebrar la patria así que descansamos y el sábado cerramos la semana con el festival por el nacimiento respetado que es el sexto año que lo realizamos acá en nuestra localidad es un festival musical vienen músicos de acá de la región de la zona y músicos de Córdoba y se hace una gran fiesta para celebrar la vida doctora por último ¿se habla en estos encuentros de ese bebé prematuro ese bebé que nace antes de lo previsto? seguro hablamos de todo hablamos de los diferentes momentos del nacimiento bebés prematuros hablamos de las cesáreas hablamos de todo lo que la gente ¿de aborto? ¿se va a tocar el tema de aborto? en realidad no es un tema que esté en la agenda pero si en muchos medios nos han preguntado y bueno si se habla de lo que sea necesario doctora bueno el último mensaje invitando a la gente que participe sobre todo de la comunidad si esta es una invitación abierta a todos a toda la comunidad hay una actividad del miércoles a la tarde a las 5 de la tarde que es también para los jefes comunales e intendentes de la región y docentes de la zona para que son multiplicadores de información así que todas las actividades son libres, gratuitas y los esperamos a todos transmisión su canal de cable por sintonía canal 2 en esta primera entrega de noticias por la pantalla de canal 2 transmisión mina clavero agradecerles con el compromiso de seguir llevando la información a la localidad de mina clavero de nono visa cura brochero a los abonados de transmisión agradecerles por este primer contacto con las noticias de los hechos los sucesos que también pasan en esta parte del valle de tras la sierra muchas gracias a la dirección de canal 2 transmisión a nuestros compañeros de trabajo nuestro director alejandro carvajal a julio alberto lópez agustín formini a todo el equipo de trabajo muchísimas gracias también a los colaboradores como saúl garcía desde la localidad de mina clavero señores nada más muchas gracias será hasta nuestra próxima edición el semanario de noticias de canal 2 transmisión transmisión su canal de cable por sintonía canal 2 que es también nos no no